Bienvenido al canal Sueños Mágicos. En este vídeo analizaremos el significado y la interpretación de soñar con mucha agua. ¿Qué quiere decir este sueño? ¿Qué significa? Aquí te lo explico. Soñar con mucha agua, con una gran cantidad de agua limpia o transparente, representa el movimiento, el avance, la abundancia, el crecimiento y las oportunidades de mejorar. Quiere decir que estás en un momento muy bueno de tu vida y debes saber aprovechar todo lo que hay a tu alrededor. Sin embargo, cuando sueñas con mucha agua sucia o turbia, quiere decir que estás en un momento en el que no debes tomar decisiones, en el que debes actuar con mucha prudencia y cuidado. Soñar con mucha agua estancada. Si sueñas con mucha agua estancada, significa que no puedes avanzar como deseas, que las cosas a tu alrededor se encuentran bloqueadas, por lo que tendrás que tomar otras decisiones o gestionarlo de otro modo. Soñar con mucha agua corriendo. Si sueñas con mucha agua corriendo, significa que se aproximan a tu vida grandes cambios o novedades que van a dar un giro completo a tu vida o a una parte de ella, pero siempre en positivo, aunque los cambios o las novedades sean inesperadas. Soñar con mucha agua en tu casa. Cuando sueñas con mucha agua en tu casa, quiere decir que se abre para ti una etapa de abundancia, de riqueza y de avance en general. Soñar con mucha agua que inunda. Soñar con mucha agua que inunda significa que ante las circunstancias que te rodean, te vas a sentir agobiada o agobiado, que vas a sentirte sobrepasada o sobrepasado. Sin embargo, acabarás superándolo y saldrás más fuerte de esa situación. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.